No, 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 perdón. La secuencia... Tres, dos, grabando. Oh, mi amor, salami sus bestias. Ya lindú beca. Muy bueno. Y es carne de verdad. Ok, vamos. Que le puedo usar ella. Vamos a conectar, vamos a conectar. Ay, sí, sí. Es buena, sí. Es muy buena. Es una carne muy buena. Que es muy buena. Es que el abuelito siempre cocinó. Por eso, es que... Grabando. Vamos a ir sin grabar ahora. Muy ensayo, pero sí. I'm sorry, pero sí. Qué horrible. Por fin, qué bueno. Ok, Dani, Dani. ¿Cómo es el anuncio? Excelente, me siento satisfecho de que realmente he logrado uno de mis objetivos. Salir por televisión, saca. La persona como yo no sale por televisión. Se quiere entenderla de la cámara, pero nosotros no tenemos arte. Tenemos piquete, hermano. Agente de la cocina. Mamá, dime, mamá. Excelente, de verdad que es una experiencia inolvidable. Muy bien. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Ay, qué bueno. Con hambre. Qué bueno, agente del curso. Aquí, loseta, dueña de la cocina de verdad, eh. Bueno, señores, gracias. Espero que la haya quedado muy bien. Ah, sí. Ay, la pequeña actriz. Hola. Hola. Dime, ¿cómo te sentiste grabando? Bien. Bien, muy divertido. Ay, qué bueno. Bien, chévere. Buenas noches. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno.